Nuestras variadas culturas, distribuidas a lo largo y ancho del país, se encuentran unidas gracias al Capacñán, valioso legado ancestral que permite el intercambio cultural y artístico entre todos los peruanos. Por eso, el Ministerio de Cultura presenta los elencos nacionales en el Capacñán en siete regiones del Perú. San Martín, Ancash, Tacna, Arequipa, La Libertad, Ica y Huancabelica. No pierdas la oportunidad de conocer y explorar el Camino Inca y disfrutar de los elencos nacionales del Ministerio de Cultura. ¡Nos vemos pronto en tu ciudad! Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.